Bueno chicos, empieza la temporada de verano, un calor horroroso y lo de ponerse al sol hay que tener cuidadito. Hablar con vuestro dermatólogo y decirle si tenéis, o si de repente sale algún lunar o alguna berruguita, lo que sea. Tener cuidado, que esto no es una broma. Y pasan cosas en los veranos que luego nos persiguen toda la vida. La Asociación Española de Dermatología da los consejos que son necesarios, acordaros de eso y no hacer barbaridades. Hacer como yo, ir al dermatólogo cada año, porque os vean, ¿vale? Un abrazo.